Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son nuevas chulas no se olviden suscribir para que sean parte de la familia chula Y la familia chula siga creciendo Y si son parte de mi hashtag chulafiel No olviden darle like a este video Dejar su comentario acá abajito Diciéndome que dejan hacer para ver este video Hoy mis chulas les traigo un martes de maquillaje Y también vamos a platicar de todo lo que ha estado pasando en mi vida Siento que ha pasado tantísimas cosas También siento que ha pasado muchísimo tiempo desde el último video que les grabé Aunque se los grabé cuando estaba en Miami Ya pasó mucho tiempo desde que grabé aquí en mi estudio De hecho ahorita que estaba grabando se me olvidó mi intro Ok, that is not ok, that is not ok Decidí que para martes de maquillaje me iba a arreglar con ustedes Íbamos a platicar Porque no quería nomás subirles un video Y no platicar de todo lo que ha estado pasando Si me siguen en mis redes entonces tal vez ya saben Y si me siguen en el canal vlogs entonces también ya saben Pero también sé que mucha de la familia chula que me ve aquí Que también no me siguen en mis redes Y que también no ven los vlogs Así que hoy vamos a platicar de todo lo que ha estado pasando Como les dije me voy a empezar a arreglar Ya me hidraté Parece que estoy como brujita Es que tengo mi pelo natural Y se ve como un poquito You know I look a little rough Espérenme, espérenme Este va a ser mi cabello mientras que me arreglo Es que como tengo el pelo natural Estos pelitos siempre andan volando por todos lados Voy a empezar ¿Con qué voy a empezar? Voy a usar esta prebase La de L'Oreal Pero como les dije si me siguen en mi canal de vlogs Y en mis redes Entonces tal vez vieron que estuve en el hospital Cuando regresé de Miami Fuimos a Miami Herumon y yo Fuimos a Premios Juventud De hecho subí un video Arreglate conmigo En Premios Juventud Si no lo han visto Veanlo Se los dejo acá abajito Para que lo vean Fuimos a Miami Estuvimos en unos cuantos días Y cuando estuve en Miami Me llegó mi comadre Hello comadre Ustedes saben como me siento Cuando me viene mi comadre Me llega y es como mucho dolor Siempre me dan muchos cólicos Siempre Nunca No puedo decir que siempre ha sido así Porque no era así Me acuerdo cuando estaba en la prepa No era así Nunca me dolía nada Entre más edad Peor se puso mi periodo Siempre intento de no tomar tantas como Tylenol Porque sé que eso no es bueno Pero si no soporto los cólicos Entonces obvio me tomo unos Tylenols Normalmente no me los tomo durante el día O sea O sea Hago el sacrificio De estarme torturando Durante el día Para poder tomármelas en la noche Para dormir Porque prefiero dormir y descansar De que no poder dormir Y luego despertar You know what I mean Llegamos de regreso a casa El lunes en la tarde Llegamos aquí como a las 2 de la tarde Y todo el día tenía cólicos Estaba diciendo Oh my god No soporto estos cólicos Mis greñas Mis chicas Mis greñas This is not cute Pero ustedes me quieren Tal y como soy Le dije a Lobón No soporto estos cólicos En el avión Y me dice Tómate un Tylenol Le dije No Prefiero esperarme Hasta en la noche Para dormirme Llegamos a la casa Pasamos el día con mi papá Llegamos a la casa ¿Qué comí ese día? Comí frijoles Hello Bibis Comí frijoles Y le puse salsa de mi hermana O sea Pero Unas gotitas Nada que ver Es lo único que comí Creo que fue lo único Que comí todo el día Entonces regresé a casa Ya estábamos a casa Ya estaba a punto de acostarme Eran como las Que serían Como a la una de la mañana Y a la tarde Porque estaba recostada En mi cama Viendo tele Y le dije Le dije Le dije Me puedes traer Un Tylenol PM Para Porque ya me quiero ir a dormir Y como tenía cólicos Quería dormirme Sin cólicos Solo me trajo Un Tylenol PM Y me los tomé Y me acosté Ya lista para irme a dormir Cuando de repente Mis chulas Oh my goodness Estaba acostada Siempre duermo O boca abajo Déjenme en los comentarios Familia chula ¿Cómo duermen? ¿Del lado? ¿Del lado izquierdo? ¿Lado derecho? ¿Boca abajo? ¿O boca arriba? Yo siempre boca abajo Dermo boca abajo Y luego me pongo la mano Así Y así duermo I know So weird Pero así duermo Entonces me acomodé Para acostarme Cuando de repente Me empezaron unos dolores Aquí en la boca Aquí Aquí Esta parte del estómago Y sentía Tenía lumbre en el estómago Así se sentía Sentía un dolor Horrible Ya había sentido Dolores antes Pero nunca Como esta vez Esta vez Era insoportable El dolor Le hablé al humor Casi ni podía hablar Del dolor Y luego le dije ¿Quieres que te traiga agua? Que te traigo Porque la otra vez Me trajo agua Y como en mi Tomé agua Y en minutos Se me quitó Como unos 15 minutos Se me quitó el dolor No era nada Súper, súper grave Y me dice ¿Quieres que te traiga agua? Sí, tráeme eso Tomé agua Nada Me trajo una bolsa Las bolsas que uso Para cuando tengo cólicos Para ver si me ayudaba Nada Me acostaba del lado Del otro Y empezó a empeorar El dolor Y a este punto Yo ya estaba llorando Le dije al bombón Me estaba diciendo Babe, me duele Like it hurts Era un dolor O sea, no pude explicarlo Pero No me podía ni parar Me quería parar Porque quería ir al baño A lo mejor Tengo que ir al baño No sé Fui al baño No me podía parar Estaba como agachada Caminando Como pasito Pasito Tuntún O sea, apenas podía caminar Cuando vio el bombón Que no me estaba mejorando Sino que estaba empeorando Me dice Bueno, vamos a ir al hospital Y yo No No me quiero ir al hospital Porque A mí no me gustan los hospitales Hay veces que hay personas Van al hospital Y ya nunca salen Y eso me trauma Así que No quería ir al hospital Esa era una de las razones Y la otra razón Porque No quería ir al hospital Y estar esperando En la sala Te espera Por como dos horas Con ese dolor No me imaginaba Entonces dije No, deja Espera un momento A ver si se me baja el dolor Aquí en la casa No me quiero No quiero ir al hospital Prefiero aguantarme aquí Y luego en eso Entra mi hermano Y me dice Si te duele tanto Vete al hospital ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo No, no, no Y cuando Empecé a sentir Mis chulas Empecé a sentir Que mis piernas Empezaron a temblar Y no las podía controlar Estaba como temblando Todo el cuerpo Me estaba temblando Obvio Yo creo que del dolor Pero de repente Empecé a sentir Que este brazo Se empezó a sentir Como si estaba durmiendo Cuando se te duerme el pie Y sientes como Como cosquillitas Algo así Así sentía yo Mi brazo Y en ese entonces Si me espanté Dije What the hell Sentí como que mi cuerpo Estaba entrando como En shock De tanto dolor Y yo estaba acostada El hombre estaba Junto a mí Sobándome las piernas Hablándome Cuando de repente Le digo Oh my god Me tengo que vomitar Y cuando No me puede ni levantar Cuando ya di la vuelta A la cama Y pascuatelas Me vomité Dos No sé si dos O tres veces Todo lo que tenía En el estómago Ahí quedó En el piso De mi cuarto Lo bueno es que Vamos a quitar Todos los pisos En ese entonces Dijo Nos vamos a ir al hospital Ya Ya no vamos a Ya no hay nada Que platicar Entonces Me trajo ropa Me cambié Puse unos sweats Del bombón Una sudadera Mis slides El bombón me llevó Calcetines Porque dijo Vas a tener frío Porque siempre está Haciendo frío En los hospitales Y me trajo Me llevé eso Y nos subimos al carro Y nos fuimos al hospital Para este entonces Ya eran como las dos de la mañana Y cuando llegamos El bombón agarró Una silla de ruedas Le entramos al hospital Lo bueno Gracias a Dios Mis chicas Que no había mucha gente Y al momento de entrar Le preguntaron al bombón Ok que pasó Y ya el bombón le contó Lo que pasó Que me tomé Ese Tylenol PM Y que empecé Con dolores Y inmediatamente Tomaron mi peso Todo lo normal Como la presión Y todo eso Y me metieron A un cuarto Gracias a Dios No tuve que esperar Nada Mis chicas Nada Me metieron inmediatamente Al cuarto Ya cuando entramos Entró una enfermera Y me puso El IV Aquí Que sentía El brazo Súper adolorido Por días Yo no sabía Si eso era normal La última vez Que yo estuve En el hospital Estaba chiquita Fue cuando me atropelló Creo que fue cuando me atropelló El carro Esa fue la última vez Que estuve en un hospital No sé si fue cuando me atropelló El carro O cuando casi perdí mis dedos No me acuerdo Pero las dos veces Estaba súper chiquita Y entonces Entró La enfermera Me puso el IV Y ya me empezó a preguntar Que fue lo que pasó También ella me preguntó Le dijimos lo mismo Lo que sentía Y entró el doctor Y le expliqué exactamente Lo que sentía Y él Dijo Que vamos a Hacerte unos análisis Para asegurarnos Que no tengas infección En el estómago Porque los dolores Que tienes Puede ser causado Por infección En el estómago Y yo Oh my god Me tomaron sangre Y empezaron a chequearme El corazón Porque dijo Por la razón De que tengas el dolor Tan cerca A tu corazón Tenemos que chequearlo Para ver que todo Esté bien Y yo Oh my goodness Diosito santo Please cuídame Por fin Cuando me hicieron El examen del corazón Me dijo La doctora Ok Todo Tu corazón Todo su corazón Se ve normal No vemos nada Que nos vaya a preocupar Y yo Oh my god Gracias Adiós Todo mi corazón Salió bien Oh y antes de hacerme El examen del corazón Me dieron Una Como Inmediatamente De hecho Fue la primera cosa Que me dieron Como un botecito Así para tomármelo Parecía como leche Y les pregunté Que que era Me dijeron Que era Mailanta Y ahí Dijeron Esto va a ayudar A darle una capa Al estómago Porque lo que está pasando Lo que creemos Que está pasando Porque la verdad No sabían Hasta que Hicieron los exámenes De la sangre Dice Lo que creemos Que está pasando Es que tienes Gastritis Y los ácidos De tu estómago Están como Quemando El Alrededor De tu estómago Y yo Oh pues por eso Eso explica Por la razón Por la cual Siento que tengo Lumbre En el estómago Me tomé eso Y me dijo Vas a sentir Que tu garganta Tu lengua Y Ya tu garganta Y tu lengua Se van a sentir Como que si están Como Como que se está durmiendo Y me lo tomé No sabía mal No sabía O sea no tenía nada Casi no tenía sabor No era nada Que no podía soportar Pero yo solamente Me quería sentir bien O sea Mike Denme lo que necesitan Darme Para sentirme bien También me dieron Dos pastillas Que también era Para el dolor Y ya Después de tomarme eso Mis chicas En como minutos Ya no tenía Nada de dolor Entró el doctor Y me preguntó Cómo sientes De uno al diez Cuánto dolor sientes Y dije Ya no siento Nada de dolor Y dice Oh ok Eso es buena Buena señal Y entonces hijo Cuando regresen Tus estudios Que te hicimos De la sangre Entonces vamos a poder Decir exactamente Lo que tienes Porque tenemos Que asegurarnos Que no tienes Que esto no sea Infección Y que Que todo esté bien Con tus Órganos Como mis kidneys Mi liver Y todo eso Y eso es lo que pasa A veces que te enfermas Que como los kidneys Empiezan a Creo que son los riñones Empiezan a fallar Y el bombón Y yo estábamos ahí Esperando Y él estaba Platicando conmigo Yo estaba cansadísima Para esto Ya son como Las tres y media De la mañana Y yo estaba Súper súper cansada Llegó otra Otra enfermera Y me dijeron Ya nos llegaron Tus Ya llegó Parte de tu examen Que eran Tus células blancas Si salieron Un poquito bajas Me dijo Pero no estoy Muy preocupado Porque no fue Tanto la diferencia En lo que es normal Y lo que salió Tus células blancas Tal vez es porque Están como agitadas De lo que Cuando te vomitaste Él me dijo Que mi potasio Salió bajo Pero me dijo Nada 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 que nos vaya A preocupar Pero asegúrate De comer Frutas y vegetales Como plátanos Con potasio Para que No No baje tanto Y yo Ok Ok Cuando ya regresaron Todos los exámenes Entonces ya entró De nuevo el doctor Y ya nos explicó Ok Lo que estás sintiendo Si es definitivamente Gastritis Porque ya hicimos Todos los exámenes Y todo lo demás Y todo salió bien Te vamos a dar Unas pastillas Que vas a tener que tomar Antes de comer Y Vas a tener que Evitar Comer Ciertas cosas Por Seis semanas Y yo Dios Guay Guay me Porque ustedes saben Que a mi me encanta Todo lo picante Me encanta el café Pero pues It's ok Cuando nos fuimos al hospital Ya me sentía mejor Pero cuando llegamos a casa Empecé a sentir Creo que ya conocí Como la La medicina Que me dieron Que se me bajó Empecé a sentir el dolor Otra vez No como lo estaba sintiendo Originalmente Pero todavía sentía dolor Y el siguiente día Vino mi mamá Y mis hermanos Mi hermana A verme Y todo Estuve despierta Un ratito Cuando estuvieron ellos aquí Pero después de que se fueron Dormí Todo el día Y quieren saber algo Tenía ansiedad Porque I was like Oh my god Tengo que hacer esto Tengo que hacer otro Esto otro Y el hermano I was like Ya Te calmas o te calmo Tienes que relajarte Eso tomé Casi una semana de descanso No estuve en las redes Casi no estuve conectada Con ustedes Y yo sé que Mi cuerpo Y yo Porque también me dijo El doctor Que era también Parte estrés Y yo sé que Me estreso mucho Con cosas de trabajo Y todo lo que tengo que hacer Y entonces dijo Que me tengo que cuidar Porque como les he dicho Miles de veces Sin su salud No hay nada Entonces decidí Llevarme la tranquitis No trabajé Para nada No grabé Creo que hasta el tercero Cuarto día Grabé vlog Pero de ahí Estaba dejando Que mi cuerpo descansara Mi mente Como les dije Mi mente quería hacer Muchísimas cosas Pero mi cuerpo No me lo permitía Y yo sé que a veces Es necesario Tomar momentos de descanso Especialmente Cuando viajas mucho Creo que viajar Agota muchísimo El cuerpo Y también es súper estresante Viajar Pensé cuando Nos veníamos de Miami Pensé que íbamos a perder Nuestro vuelo Porque lo bueno Y yo nos despertamos tarde Eso me estresó Porque I was like No, tengo que regresar a casa Tengo millones de cosas que hacer No vamos a agarrar Este vuelo Era como una combinación De muchas cosas Gracias a Dios Mis chulas Le agradezco infinitamente A Dios Por permitir Que fue De que fue algo Como gastritis Y no fue algo Súper grave Que pude salir Del hospital Que ahora puedo estar aquí Para seguir trabajando Y poder despertar Todos los días Y sentirme mejor Les juro que el día Que desperté Porque como les dije El dolor me duró Como dos Dos o tres días El día que desperté Y ya no sentía dolor Me sentía como El viejito De Charlie and the Chocolate Factory De hecho lo puse en Twitter Si no me siguen en Twitter Síganme en Twitter Siempre estoy platicando Con ustedes Me encanta platicar Con ustedes en Twitter Siento que Twitter Ha cambiado muchísimo Se ha convertido Como el nuevo El nuevo La nueva red Que donde todos Están como Platicando Y pasando mucho tiempo Yo paso mucho tiempo En Twitter Antes La primera cosa que hacía Era chequear mi Instagram Ahora Checo mi Twitter Así que si no me siguen En Twitter Síganme Y es una manera Súper fácil De comunicarme Con ustedes Hay veces que son Las dos de la mañana Y estoy platicando Con mis chulas Unas están trabajando Así que síganme En Twitter Les conté Por Twitter Que me sentía como El viejito El abuelito De Charlie and the Chocolate Factory Cuando Se levantó De la cama Después de años De no levantarse Así me sentía yo Cuando me desperté Y me sentía Al 100 Gracias Diosito Gracias 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 Y pues después De estar descansando Unos días Ya regresé A la normalidad Necesitaba Necesitaba Recuperarse Y recuerden Que les dije Que vamos a empezar A remodelar la casa Pues eso Ya está En todo Todo lo que va Ya estamos Ya casi Voy a decir Que ya estamos Como el 70% ¿70? ¿60? ¿50? Yo no sé Pero ya quiero Que esté Ya Quiero que ya Ya no puedo más Con esto Mis chinas No pensé Que iba a ser Tanto La remodelación No pensé Que iba a ser Tanto Que iba a durar Tanto Que iba a ser Tanto Oh Y salat Y salat Porque como les dije Remodelamos Remodelamos La casa La cocina Digo Era la cocina El cuarto De lavadora Secadora Piso en toda La casa Pintar Toda la casa Así que Mi casa Es un Desastre Total La cosa Que quería platicar Con ustedes Mis chinas Es Que quiero regresar A hacer Storytimes Porque sé que Empecé a hacerlos Y les encantan Pero Los estaba haciendo Una vez a la semana Creo que los voy a hacer Como dos veces Al mes Porque si lo hago Una vez a la semana Se van a acabar Las historias No soy No soy Mi vida No es tan interesante Díganme si quieren Que les suba Otro storytime Si quieren que regrese Storytime Con la chula Dejen su comentario Acá abajito Please Quiero saber Lo que ustedes piensan Si les gustan Los storytimes I don't know Díganme si les gustan Les gustan Que me esté maquillando Mientras platico O les gustan Que solamente platique Y no me maquille Ustedes díganme Acaba de llegar Este es un smoothie Tiene plat... What does it have, babe? Fresas y banana Y protein Proteína de... Con... Vanilla Vanilla Oh my god La otra cosa Mis shilas Que me ha estado Está obsesionadísima Obsesionadísima Son los mukbangs Hice uno Medio mukbang Era como medio mukbang Lo hice en el canal De... Digo En este canal Pero estaba en vivo Y a muchas personas Les gustó A otras personas Chula Ya nunca hagas eso otra vez No soporto ver a la gente Comer y hablar Así que pienso Que lo voy a hacer En el canal de inglés Donde va a ser como Monday mukbang Donde los lunes Vamos a sentarnos A platicar Tipo story time Pero comiendo A mi personalmente Me encantan Díganme si a ustedes Les gusta ver Esos tipos de videos La otra cosa Mis shilas Es que el bombón Y yo Nos vamos a ir A pari Si me siguen En las redes Entonces vieron Que benefit Vino a mi casa Y me trajo Un paquete Y nos vamos a ir A paris El... El viernes Nos vamos El viernes Así que Van a venir A broncearme El... Tengo que averiguar A qué hora sale Mi vuelo El viernes Porque la verdad No sé Creo que sale en la tarde Pero creo que Me voy a broncear El jueves Y voy a hacerme Mis uñas El jueves Porque como saben Ya recusaron las uñas ¿Recuerdan cuando cantaba En mis videos? ¿Quién se acuerda de eso? Mis shilas Las que me han visto Desde el principio Se acuerdan de eso Cuando yo cantaba Ok voy a usar Este plump your pucker Y es de The balm Es solamente un brillo Y no nos podemos ir Sin el glow So Vamos a dar este Real hair Keep going Vamos a agregar un poquito De este iluminador Para terminar El maquillaje Oh my god El glow Shilas Hace toda Toda La diferencia del mundo Oh my god Les voy a subir El jueves No sé si este jueves O el jueves que viene Les voy a subir Un video Usando puros outfits De walmart Mis shilas Creo que les va a encantar Porque Me encontré cosas Súper mega padres Los outfits Están súper mega cute Denle manito arriba Al video Si están emocionadas Para ver ese video Uh Uh Ok mis shilas Ya terminamos Nuestro Arreglate conmigo Slash story time Slash Platicando con mis shilas Espero que disfrutaron De este video No olviden A darle like al video Si quieren que regresen Los story times Creo que el primer story time Que voy a hacer Para regresar Es Como es estar en una relación Con alguien Que tiene hijos Así que Ustedes díganme Si quieren ver Los story times Denle manito arriba Al video Y dejen su comentario Acá abajito Diciéndome Uno Como es que duermen Boca a vaca O boca arriba Del lado Y también Si quieren que regresen Los story times I love you mis shilas Muchísimas gracias Por todo su amor Y su apoyo Las quiero muchísimo Gracias a todas las shilas Que se toman el tiempo De darle like al video La verdad eso ayuda muchísimo Para que otras shilas Encuentren el video Y sean parte De la familia chula Muchísimas gracias Mis shilas Por todo su amor Y su apoyo También muchísimas gracias A todas las personas Que me contactaron Cuando estaba enferma Se los agradezco De todo corazón Yo sé que ya les agradecí Por las redes Y les agradecí Por mi canal de YouTube Mi canal de vlogs Pero también aquí Les quiero agradecer Gracias Un millón de gracias Las quiero muchísimo Los quiero muchísimo Les mando un millón De besitos tronados Y nos vemos En el siguiente video Bye Y también díganme Si quieren ver Como me hago mi cabello así Isn't it cute? I love it I love it